en el patronato y en los monitores que tenemos aquí, en los que habéis participado por contar con este tofeo que hacemos como convivencia para monitores, alumnos, para los conserjes y también dar las gracias a los monitores de la escuela por su implicación, todos menos uno, ¿sabes? Queremos dar las gracias también al patronato por ayudarnos, al ayuntamiento y a los patrocinadores del torneo, José Luis, escribano, por favor, don José Luis, pastelería José Luis, nos ha ayudado y nada, pues vamos a hacer entrega de los trofeos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a hacer en el canal. Bueno, vamos a pasar en el canal. Vamos a hacer un poco. Bueno, vamos a pasar a hacer entrega de los trofeos para los participantes de la categoría Benjamín Alevín. Vamos a empezar con los subcampeones, así que le vamos a dar un fuerte aplauso para Alejandro Mora y Lucas Contreras. Venga, un fuerte aplauso. No, 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 no. A ver, los campeones de categoría Benjamín Alevín, campeones, fuerte aplauso para Javier Nieves y Marcos Díaz. ¡Vamos! Lucas, Alejandro, poneros ahí, por favor. Por los trofeos. Por los trofeos. A ver. Pasamos a hacer entrega para el cuadro Infantil KBP y los subcampeones son Adrián Gutiérrez y Mario García. Fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! Campeones de categoría Infantil KBP para Miguel Reguillo y Alonso Romero. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! entrega de el cuadro absoluto el lado de consolación y los subcampeones han sido increíblemente manol super globo garcía miguel y juan carlos gonzález por favor fuerte aplauso para ello el trofeo de patronato deportivo y obsequio donado por hostelería escribano creímos campeones categoría absoluta cuadro consolación para jonathan salcedo y nuestro conserje javier nieve es un fuerte valor para él a javi no le deis el pan juan carlos espera javi javi juan carlos manuel uno de estos juntos señor concejal mira para arriba está manuel bueno pasamos a hacer entrega de categoría femenina categoría femenina para sus campeonas en una final casi muy disputada milagro zaperos más sevilla un fuerte aplauso por favor primero no y y en siendo encima los femeninos, un fuerte abrazo para ellas, María Galán y Prado Romero. Dejamos para final, categoría absoluta, sus campeonas, Marta, María, por favor, un fuerte aplauso para ellas, que han hecho un gran campeonato. Ya no decimos los apellidos, ya cansa. Bueno, ahora nos quedan los campeones del cuadro absoluto, un fuerte aplauso para ellos, José Luis Mariblanca, Pablo Rey. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Por favor, Marta, María, colocaros en la foto, si nos importa. Y ahora ya hacemos todos los premiados. A ver, por favor, todos los premiados se coloquen una foto de grupo, monitores, conserjería también, para hacer una foto de grupo. Y si algún alumno, tal, ponedos por ahí a hacer una foto. Virginia, cede la cámara, por favor. A la señora Pepa, aunque no la hablemos. Bueno, a todos los participantes, a todas las personas que he venido como público a apoyar a los jugadores, muchas gracias. Y esperamos el año que viene volver a verlos. A los mismos y más todavía.